Como me mola. Vamos a la parte seria, pero antes. Es como un capítulo de dinastía. ¡Viva tu padre! ¡Viva mi padre! ¡Un aplauso mi padre! Alguno de los presentes tiene algún motivo por insignificante que sea por el cual considera que este enlace no debería tener lugar que hable ahora o que hable para siempre. Callad los coches.